Chicos, sé que tengo una cara de muerto, pero hoy comienza esta aventura Hoy nos vamos a los caos Y pues sí chicos, en este momento me acabo de levantar y son aproximadamente las 5 y 40 de la mañana Nuestro vuelo sale a las 8.30 de la madrugada, así que tenemos que estar listos, preparados, apurarnos porque no podemos llegar tarde Este viaje tiene los tiempos muy, muy medidos, así que no podemos fallar Yo voy en este momento a darme un baño muy rápido, a revivir un poquito y comenzamos con este video Ya volví, ya estoy más fresco como menta, Chris Pues sé que en este momento se ve un poco oscuro, pero es porque es de noche Si se pueden fijar chicos, todavía es de noche, es una ventana que alumbra Raimundo y todo el mundo, pero ahorita es noche Tenemos que llegar al aeropuerto a las 8.30 y son las 6 y 20 Así que tenemos alrededor de una horita para poder llegar a tiempo ¿Será que lo logramos? ¿Será que perdemos el primer vuelo? No lo sé, Chris Descubrámoslo ahora Bien, terminales, menos mal que tenemos como 15 minutos de ventaja a la vida Si en 15 minutos no resolvemos, F, adiós vuelo, adiós vuelardo Mi chiquita anda full gente, anda full, anda con su outfit activo, pero Super fachero Pero tenemos que comprar un cosito de esto, porque la verdad está complicado hacer videos con una bolsa super así Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy rapidito a guardar todas las maletas, tenemos todo listo y ya volvemos Una eternidad más tarde ¿Cómo se ve gente? Activa en el maquinón, llegando a los cabos, con mi novia, con el pana, ya lo van a ver Todavía no he dicho que es youtuber pan, ¿verdad amor? Tú, ya van a ver con quién andamos Curiosamente, ellos están en la, ¿cómo que se llama? La fila más macheta Pero esta vaina es igualito para todos, lo mismo, no hay diferencia Pero no, quería cobrar más cargos No, quería cobrar más cargos Chicos, ya hemos aterrizado, todo salió muy bien la verdad Yo que soy nervioso para los aviones, en este no me puse para nada Solamente el aterrizaje, pero todo salió muy muy bien Y ahora les voy a presentar a nada más y nada menos que los cracks que me van a estar acompañando en este viaje Por supuesto tenemos a mi novia ahí atrás Ahí está, bueno ya sabían que ella venía, pero miren a quién tenemos por aquí ¿Qué onda? ¿Cómo están muchachos? Ahorita te acaban de confundir con Yankee hoy Me acaban de confundir con Yankee y dijeron, hola Yankee Hola Yankee Pues sí, la verdad es que va a estar divertido este viaje Ahorita vamos a ir a comer No, mira, ese viaje estuvo de ruta O sea, yo que soy nervioso, no sé, ya he visto mis videos de cuando tiene el avión así Me fue muy bien, la verdad, todo estuvo tranqui Así que nada, vamos a ir a comer ahorita y les estaremos contando qué haremos hoy Chicos, les quiero contar que estos son los hoteles donde nos vamos a estar hospedando Aquí hay un hotel, ahí hay un hotel, ahí hay otro No lo voy a decir exactamente tal cual, por si hay gallo Pero la verdad es que sí están increíblemente grandes Les dejamos las maletas, hay un problema porque son las 10 de la mañana aquí Aunque parece que fueran las 6 de la tarde El check-in, o sea, la hora que podemos entrar al hotel Entrar a la habitación es a las 3 de la tarde Entonces tenemos que estar aquí unas 5 horas caminando en las plazas, comiendo, haciendo algo El sol me está comiendo vivo Pero bueno, el vlog va quedando épico Creo que están haciendo cosas chidas No sé cuántos minutos van Pero sé que van pocos Así que hay que hacer algo épico para que este video sea aún más épico Hoy es el primer día de varios que vamos a estar haciendo De varias cosas Creo que voy a andar en cuatrimoto En moto de agua Vamos a conocer camellos Vamos a ir a las mejores playas Yates, de todo Entonces sí va a estar bueno este viaje Y por eso me pone muy feliz estar aquí Andamos con el buen Antromachi Que se están portando de maravilla con nosotros Que es que los mexicanos son unos cracks Son unos tremendos cracks ¿Cómo puede ser? ¿Tú eres Antronix? ¿Qué pedo? ¿Tú eres Antronix? ¿Sí crees? Te estoy quemando Te estás quemando Me estoy quemando, loco Hermano, te dejo a chera, loco ¿Qué te pediste, bro? ¿Qué te pediste de almorzar? Me pedí un salero y una servilleta ¿Qué? Te remano Chicos, ya estamos en el hotel Han pasado muchísimas horas de lo último que vieron Ya tenemos los brazaletes Así que ya podemos estar en el hotel sin ningún problema Me estoy quedando en el Barceló La verdad, no hay ninguna promoción paga Pero bueno, para que sepan cuál es el hotel Por si se quieren quedar Vamos a ir y les voy a hacer un mini tour Porque está de locos Y tampoco lo he visto bien, bien Así que los vas a conocer tú Los voy a conocer yo Los voy a conocer a mi novia ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Vamos allá Chicos, chequense nomás Esta entrada Como la entrada principal Aquí ya puedes ir viendo un poco De lo que te vas a encontrar En este hotel Vamos a vernos por acá Hacia allá Están las habitaciones Que luego se les voy a mostrar Voy a ir mostrándole un poquito De lo que es la piscina Barceló Los Cabos Repacheros Están milanoninas Fiel Aquí va disfrutando acá De unas buenas vacas house A ver, amigo mío Te pregunto ¿Te quedarías aquí, crack? La noche acá Tiene un costo como de 350 350 dólares Por eso es algo Bastante cariñoso Costoso Yo la verdad Vine ahorrando un buen tiempo Hace ya unos años Tenía seis años Que no venía al mar Vamos a ir ahorita A este lado Porque aquí Aquí tenemos la área De las piscinas Alguna parte de comida Pero allá Tenemos el mar Qué curiosa Curiosamente No se puede nadar Tienes la playa ahí Pero no puedes Vamos a ver Por qué o qué No se puede Acaso hay Tiburones Mantarrayas Un danonino ahí Obviamente Como toda piscina Tiene sus respectivas normas Curiosamente También está en inglés Porque aquí Aquí vienen Muchas personas americanas De hecho Esto es Baja California Está muy cerca De Estados Unidos Y muchos estadounidenses Viajan aquí Un toquecito Unos 10, 20, 30 minutos Creo que de vuelo 40 minutos Y automáticamente Ya están aquí En Los Cabos Así que por eso Se ven muchas Muchas personas americanas Y casi todo Está en inglés Y todo está en dólares Pues chicos Ya estamos en el mar Literal Seguro que Caminé un poquito Ya estamos aquí En el mar Está muy bonito todo Si se pueden fijar Aquí está Una parte tipo arena Allá Si se pueden fijar Tenemos a un montón De gente bañándose Ahí Eso que viene allá Algo suspendido Literal En el aire Como un muñeco Un Spiderman Spiderman Todo esto Es pura 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 costa Pura cosa Maravillosa Ahí tenemos Un buffet Donde podemos comer Todos Viene incluido Cricks Viene incluido Y podemos comer De todo Por ahora Así que está Bastante bueno Y debe estar Mi novia ¿Dónde está? Está bueno Además de que me compré Una GoPro Al comprarme la GoPro Me hace mucho más chido Grabar videos Porque me puedo tirar Al mar Y me van a ver Si dando con delfines Si ahí me peleo Con un tiburón Lo van a poder Viver en 4K Bien chido Con esta cámara A pesar de que Se ve mucho mejor Que por cierto Es una nueva Espero que le den like Al video Porque me quedé pobre Por comprar esta cámara Así que Vamos a ver Tampoco es una cámara Tan buena El lente no me llegó Si hubiera visto mejor Pero F Son las cosas Que pasan en la vida Pero no me desanima No me desanima Miren ¿Cómo me voy a desanimar Teniendo esto Aquí de fondo What the fuck Tremendo fondo Chicos Chéquense Estaba un poco desordenada Es porque Recién acabamos de llegar Recién me acababa de levantar Y bueno Vamos a tener una cama grande Que por cierto Por cierto Por cierto Cuando llegué Habían dos chiquiticas Una aquí y otra Y acaso querían Que no estuviera con mi novia Crack ¡Odie el amor! No hay niña Lo lograron solucionarme Gente La verdad Tiene algo un poco antiguo Miren esto Miren este teléfono Esto es del 2000 Cero Del 2000 Antes de Cristo Crack Este teléfono La verdad Un control también El TV Algo antiguo Ese es el Dano El Danonino Mirenlo ahí Cricks Mirenlo ahí Mirenlo para ver Esto soy yo Cricks Ojalá me haya visto El fachero en el video De hoy Y se haya escuchado bien Aquí tenemos un baño Que la verdad Sí Este sí está Más bueno Eita La verdad El baño Sí está más chido Un más típico baño He visto como 10 igualitos Esta casetica Esto acá He visto un montón De baños igualitos Así en Brasil En Argentina La verdad Todas las oportunidades Que he tenido de ir Se parecen un montón Así que nada Nada más aquí Nos incluía Un minibar Cuando fuimos a ver El minibar Era esto Nada más Una taza de café Y esto No sé si me lo puedo llevar A la casa Alguien sabe si me puedo llevar A la cafetera Porque Yo como mínimo Digo Como mínimo Aquí además Tenemos Uy a la verga Tenemos nada más Una mesa de planchar Para planchar cualquier cosita Aquí ya dejamos La maleta Y nos desemparcamos Un montón Pero bueno Algo bien chidori Que tiene este lugar Es nada más Y nada menos Que la tremenda vista Que me A la verga Que me Gasta Oh No Amor Viene incluida El hotel Amor Me da penita Viene incluida gente No sabíamos Aquí estaba mi novia Cris Pues si Miren básicamente Acá como se ve esto Bien chidori Está bien buena Quería conocer Unas ballenas Veremos que se puede hacer Así que estén preparados Para esta épica aventura En los cabos Un abrazo A todos chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau